Que si para desmovilizar a 25 chavales con banderas de España hace falta movilizar a toda la UIP de Madrid, de verdad que hay que hacer un esfuerzo en la selección de la UIP. Utiliza usted a los agentes de la UIP que deberían estar donde han estado siempre, reprimiendo las manifestaciones de la extrema izquierda, de los CDR en Cataluña, de los borrocas en el País Vasco y no venir a hacer este despliegue, que con todo el respeto nos parece desproporcionado y humillante. No necesito, aquí no me voy. Dejen de salir, dejen de salir, dejen de salir. Pues apréndasela mejor porque la retención en la calle no se está permitida. Está usted reteniendo a la gente en la calle. Déjenes circular, déjenes circular. Déjenes salir, déjenes salir, ¿para qué? ¿Para darles manporrazos? No me gusta, caballero.